Muy buenos días tengan todos ustedes, a nombre del doctor Jorge Medina Viedas, director general de Televisión Educativa, les damos la más cordial bienvenida. Licenciada Adriana Muñoz Martínez, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. Licenciada Alma Meneses Bernal, expositora de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. Maestro Joaquín Torres Acosta, subdirector de factibilidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Licenciada Valeria Berumen, directora general adjunta de difusión y comunicación social de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos representantes de los distintos medios públicos, ponentes y expositores del taller Niñas, Niños y Adolescentes en los Medios de Comunicación 2018. Nos complace recibir en el Estudio A de esta Dirección General de Televisión Educativa a tan distinguidas personalidades. Sobre todo, nos llena de mucha satisfacción ser el punto de encuentro de una reunión tan importante, interdisciplinaria y que seguramente habrá de dar muy buenos resultados. Hoy se marca un hito para la cultura de los medios en México, ya que estos temas como la protección, la garantía y salvaguarda de los derechos de la niñez y la adolescencia se complementan como elementos prioritarios en la agenda nacional y dan cabida a los grandes compromisos de las instituciones públicas y privadas congruentes con la educación y evidentemente con la comunicación educativa. En este sentido, permítanme destacar que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Televisión Educativa, prioriza el fortalecimiento de competencias lectoras y el desarrollo de habilidades lingüísticas para analizar fondo y forma de los lenguajes que ofrecen los medios de comunicación. También cuida que la producción de los programas curriculares, como lo son la telesecundaria, mantengan los altos niveles de normatividad y de calidad marcados desde la Secretaría de Gobernación. Estamos seguros de que las disertaciones que surjan de las diferentes ponencias y las discusiones que habrán de ocurrir en las mesas de trabajo serán de gran trascendencia para conjuntar criterios que generen muy buenas prácticas y de esta forma evitar que se vulneren a toda costa los derechos de la niñez y la adolescencia en los distintos contenidos explícitos e implícitos que se publican y difunden en los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos. Ponentes, especialistas y diferentes personalidades que nos acompañan el día de hoy podrán dar luces a los representantes de los medios públicos sobre puntos esenciales que enmarcan dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Interés Superior de la Niñez para estructurar y generar las mejores prácticas en los medios de comunicación mediante ejercicios responsables, impedir a toda costa la discriminación y la estigmatización de que son y han sido lamentablemente objeto niñas, niños y adolescentes en los medios públicos de nuestro país. Agradecemos la presencia de la licenciada Adriana Muñoz Martínez, la licenciada Alma Meneses Bernal, el maestro Joaquín Torres Acosta y la licenciada Valeria Berumen por acompañar y conducir este importante encuentro comunicacional. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Dirección General de Televisión Educativa, una institución que vela desde su fundación por los derechos de la niñez y la juventud de México. Que estas mesas de discusión den fruto y den luz en beneficio de la niñez. Muchas gracias y bienvenidos. Muy buenos días. Antes que nada quiero darle un agradecimiento especial al maestro Yair y a toda la gente del equipo de la Dirección General de Televisión Educativa por prestarnos este espacio y por todo el apoyo que nos han brindado para la realización de este evento. Les doy la más cordial bienvenida a quienes esta mañana nos acompañan de los distintos medios públicos, emisoras universitarias, educativas y culturales de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Asimismo agradezco también a quienes nos siguen en vivo a través de internet. A lo largo de las transmisiones estaremos recibiendo sus dudas y comentarios a través de las cuentas de Twitter arroba sipina-mx y de Facebook arroba sipina-mx. A todos ustedes, muchas gracias por su tiempo. Nos da un enorme gusto poder contar con su presencia. Aprovecho la ocasión para hacerles llegar un cálido saludo del licenciado Andrés Chao, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. El taller Niñas, Niños y Adolescentes en los Medios de Comunicación que ha organizado la Subsecretaría de Normatividad de Medios con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, y con la participación de diversos medios públicos, forma parte de las acciones que se realizan en el marco del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, PRONAPINA 2016-2018. Hoy específicamente estaremos trabajando en dos líneas de acción que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación. La primera es promover que la participación y libre expresión de niñas, niños y adolescentes sea respetada en todos los medios de comunicación. La segunda es promover que los contenidos difundidos en los medios de comunicación favorezcan el desarrollo armónico de niñas, niños y adolescentes. Recordemos que los medios públicos, como indica expresamente la ley, son un servicio público de interés general. Quienes estamos aquí hoy tenemos eso en común. Somos profesionistas al servicio de México y estamos en un lugar privilegiado que nos permite impulsar el desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia, así como la protección de sus derechos. Para dar inicio a este taller, nuestro primer tema es una introducción al paradigma de derechos de niñas, niños y adolescentes, mismo que será expuesto por el maestro Joaquín Torres Acosta, subdirector de factibilidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Antes de comenzar con su intervención, me gustaría referir algunos datos acerca de su experiencia profesional. El maestro Joaquín Torres Acosta es licenciado y maestro en psicología por la UNAM. Cuenta con estudios en psicodiagnóstico, derechos humanos, violencia y atención psicosocial a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Dentro de su experiencia profesional, ha desarrollado trabajos de rehabilitación comunitaria en los temas de fármacodependencias, VIH, niñas, niños y adolescentes vulnerados, así como violencia familiar. Asimismo, fue coordinador y asesor de proyectos en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, y participó como revisor de contenidos de la publicación, guía básica, recomendaciones para el uso incluyente y no sexista de lenguaje, editado por el CONAPRED. Cedo la palabra al maestro Joaquín Torres Acosta. Gracias. Buenos días. Es un gusto para la Secretaría Ejecutiva del Sipina estar aquí. Vamos a iniciar con esta primera parte que tiene que ver con hablar sobre un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y antes de que iniciemos propiamente con el tema cultural, quisiera que pudiéramos tener el marco de qué es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de muy reciente creación y probablemente no todas las personas están familiarizadas con este sistema. Les podemos comentar que es un sistema que es el máximo órgano de decisión política en la materia. Vamos a ir hablando a lo largo de toda la jornada de hoy de este sistema y estamos hablando también de que está conformado por diferentes sistemas, tanto a nivel federal, como estatal, como municipal en todo el país y cuya función principal es generar políticas públicas, normas, instituciones y articular a todos los actores públicos que estamos encargados de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Probablemente lo van a estar escuchando no solamente en esta jornada de hoy, sino en todos los temas que tengan que ver con la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, creíamos importante primero establecer este marco de a qué nos estamos refiriendo cuando decimos Sipina, que lo vamos a escuchar muy recurrentemente. Ahora, antes de que yo desarrolle algunos temas, me gustaría que pudiéramos trabajar un par de minutos rápidamente en parejas de plática. Quiero que así como están, elijan a una persona con la cual van a platicar, también acá de este lado, muy fácilmente quien tengan ahí a la mano para charlar. Y les voy a pedir que compartan dos preguntas de manera muy breve. Una tiene que ver con identificar algún programa de televisión en su etapa de la niñez. Vamos a ubicarnos cuando tenían entre 8 y 12 años, sé que no ha pasado mucho tiempo, entonces va a ser fácil recordarlo. Cuando tenían entre 8 y 12 años, platiquen dos cosas específicamente. Una, qué programa recuerdan que les enseñó algo que ahorita todavía podrían decir, lo sigo utilizando en la vida cotidiana. ¿Qué me enseñó? Un programa que me enseñó algo. Y dos, la segunda pregunta, entre esa edad de 8 y 12 años, algún programa que haya visto, pero que yo sabía que no tenía que ver, que no estaba dirigido para la edad que yo tenía. ¿Están claras las dos preguntas? Entonces, les voy a pedir que con su pareja de trabajo compartan estas preguntas. Nada más tenemos un par de minutitos para poder compartirlo. Entonces, empezamos ahorita, por favor. Gracias. 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 Bien, vamos cerrando nuestras dos preguntas para poder compartirlas. Entonces, yo espero que ya hayamos podido compartir estas dos preguntas. Vamos a recordar cuáles eran. Algún programa de televisión que a mí, entre 8 y 12 años de edad, me haya enseñado algo que todavía yo use en la vida o lo recuerde de manera agradable. Y dos, algún programa de televisión que yo haya visto en esa etapa de mi vida que yo sabía que no lo tenía que ver o que no estaba dirigido a mí en ese momento por la edad que tenía. Está clara en las dos preguntas. Entonces, de manera voluntaria, me gustaría que alguien nos compartiera. Vamos ahorita sobre la primer pregunta. ¿Quién de manera voluntaria nos comparte qué programa dijo? Y aquí les quiero pedir a todo el grupo que esté atento sobre si lo ubican, si saben de qué está hablando quien nos comparte esa pregunta. Entonces, vamos a empezar de este lado, por favor. Primero que nada, muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí en la bella Ciudad de México. Vengo de Tabasco. Bienvenido. Me encantan los programas infantiles. Sobre todo, desde hace 10 años tengo la oportunidad de disfrutar el contenido infantil. Y los niños que han ido creciendo conmigo, yo a través de cortometrajes, esos niños que ya son adolescentes, les digo aguas con las redes sociales, aguas con las drogas, aguas con el secuestro. Recuerdo con muchísimo cariño al tío Gamboín, que era un señor que no tenía una gran estructura de programas, pero era un hombre que siempre hablaba del respeto, de la unidad familiar. Y me llama mucho la atención porque siempre tenía juguetes y eso era lo que me fascinaba. Igual todos los programas me han encantado. A veces sentía que el de Chiquilladas, sin querer, había un toque de racismo. No sé si recuerdan al famoso Sorullo, al pobre Sorullo le pasaba algo o lo golpeaban. Y también había sin querer, porque en aquel entonces quizás no se había desarrollado. Pero desafortunadamente, recientemente en Barcelona dicen que los niños de tres a cuatro años, si ven que el papá le falta respeto a la mamá, como que se va guardando algo en esa pequeña cabecita porque está aprendiendo ya a comer bien, a hablar bien. Y el niño con el tiempo se puede volver muy agresivo y por eso tenemos tanto bullying y tanta violencia en las escuelas. Entonces, yo recuerdo también en Chiquilladas que las niñas agredían a los niños y eran las únicas partes que a mí no me gustaban. De ahí me ha gustado muchísimo todo lo que se ha hecho en México y sobre todo la televisión que tiene un valor, porque actualmente gracias a las redes sociales que si la usamos para un uso cultural educativo es una herramienta informática. Pero hoy es una herramienta que si nuestros hijos de cuatro o cinco años ya tienen accesos, pueden entrar a lo que es un contenido pornográfico, violencia, no sé en diez años cómo va a estar nuestra juventud. Son los dos programas que recuerdo con mucho cariño. Nada más levantemos la mano, quienes sí ubican culturalmente al tío Gamboín y a Chiquilladas. Ok, vemos que la gran mayoría, ¿no? Hay por ahí algunas personas, no, pero ahora con YouTube como que hay forma de saberlo. ¿Alguien más sobre esta pregunta? Vamos a escuchar allá, sobre la primer pregunta. Bueno, a mí los dos programas que fueron, bueno, que tenía que ver, me gustaba, era Chabelo, Matutino, que mis papás odiaban porque a las siete de la mañana ya estaban metidos en su cama viendo Chabelo y después despertaba todo, que te genera un ambiente, lo que antes era la televisión, era un punto de reunión, porque había menos televisores, el control remoto era uno, por supuesto, el más pequeño, y entonces se convertía en un eje que juntaba a la familia en el entorno de una caja de señal. Y la parte de Chabelo pues era infantil, ¿en qué enseñaba? Pues no mucho tampoco, pero era como la parte que podía ver. Y de los programas que no tenía que ver estaba Magnum, era un programa que salía en el Canal 5, en la barra nocturna, que actuaba Tom Selec, salía en un Ferrari Testarrosas, se desarrollaba en Hawái, un contenido completamente de adultos, pero aquí la situación es, uno muchas veces ve o le gustaba ver lo que los adultos ven, como lo que nos marca lo que fue la última tendencia de consumo de medios, que ven los niños, ven telenovelas, y no es tanto que el niño, sino los adultos muchas veces hacemos que el niño nos acompañe, y por eso tengan el acceso a cierto tipo de contenidos, pero va más enfocado al adulto, que el niño se sienta con el papá, convive, come o está platicando con él mientras ve en un programa, y lo vemos en las últimas encuestas, que eso es algo creo que importante de tener en cuenta, que somos más que nada, más que el niño tenga acceso, es cómo les damos nosotros el acceso a ese tipo de contenidos, porque a final de cuentas los niños van a replicar lo que ven, y creo que esa es parte, si es más enfocada que el adulto, es el responsable de qué ve el niño, no que tanto tengas de opción, sino que nosotros vemos para que ellos puedan ver. Ok, gracias. A ver, levantemos la mano, hablaron de Chabelo y de Magnum, levantamos la mano, aquí ya se levantan menos manos, vamos a ir también pensando culturalmente lo que eso significa. Vamos con una última participación que tenga que ver con la segunda pregunta, ¿qué vi que yo sabía que no tenía que estar viendo? Bueno, yo recuerdo mucho un programa que había, no era en televisión abierta, era en televisión por cable, pero era el programa BBC Bothead, que eran dos caricaturas, digo, no es el contenido cultural más amplio del planeta, yo sabía perfectamente que no lo tenía que ver, pero había como esta brecha generacional en la cual algunos de mis compañeros de la escuela, que eran un poco más grandes, ya tenían acceso a este contenido de MTV, que en aquel momento pues sí había más videos que ahora, pero tenía esta barra de caricaturas un poco irreverentes, y bueno, el simple hecho de que fueran caricaturas llamaban mucho mi atención, y pues me quedaba viéndolo, sabía que el contenido no era el ideal, mi mamá se molestaba bastante cuando me veía viendo esas cosas, pero bueno, era de esos programas que... que pues no tenía que ver y ahí estaba yo ahora muy puesta. Bien, gracias. A ver, levantamos la mano, ¿quién ubicaba a BBC Bothead? Bueno, también. Bueno, lo que tiene que ver con esto, que les agradezco mucho que hayan participado, es porque vamos a partir de una premisa que tiene que ver con que los medios transforman culturalmente. hay a veces la discusión de si los medios educan o no educan, si están ahí para educar o para entretener, o si su misión está educar o no. A mí me parece que si pensamos más bien que los medios transforman culturalmente, vamos a poder entrar en un debate ahorita y en una charla sobre de qué manera transforman culturalmente. Porque no vamos a tampoco dejarle enteramente la responsabilidad a los medios para educar en la materia de niñez y adolescencia, pero tampoco vamos a negar, como ustedes ahorita lo han compartido, incluso quienes no tuvieron oportunidad de hacerlo a través del micrófono, que eso que vieron entre 8 y 12 años de edad significó una transformación cultural. Y no solamente para ustedes, sino que ahorita que levantaron la mano y dijeron, ah sí, Chabelo, yo lo ubico, ah, Vivi San Botget, es una transformación colectiva. No estamos aislados en ese sentido. Lo que nosotros pudimos ver y nos significó algo, nos enseñó algo, o nos mostró una parte del mundo o una parte de la cultura que no nos lo enseñaron en otro lado, fue a través de los medios y fue a través de quienes planearon hacer eso, quienes generaron un guión, produjeron algo y tal vez lo hicieron pensando o no en la niñez y en la adolescencia, o lo hicieron pensando únicamente a quien nos vaya a ver, quien nos vaya a leer, pero el efecto cultural ahí está. Entonces la premisa con la que les invito a que abramos esta primera parte es los medios transforman culturalmente y nos vamos a enfocar a un sector de la población específico que es la niñez y la adolescencia, pero le vamos a adicionar un elemento más que tiene que ver con los derechos humanos, con esta transformación cultural a través de los medios desde un enfoque, analizado desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, para hablar de un enfoque de derechos, primero tenemos que reconocer que es de muy reciente discusión social y que concretamente estamos hablando de que el enfoque de derechos humanos concibe a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Es decir, que por el simple hecho de existir, los derechos humanos, que son para todas las personas, les son inherentes a este sector de la población. Y pareciera, dicho así, algo muy obvio, pero si nos ubicamos históricamente, en realidad no hemos y todavía no alcanzamos una relación social con la niñez y la adolescencia desde este enfoque. Es decir, no les vemos como sujetos de derechos. Y tampoco vemos que nuestro rol como sociedad, como personas adultas, no es darles los derechos. sino es garantizar esos derechos. Es decir, asegurar que todos los mecanismos, que todo lo que sucede en la sociedad esté dispuesto para que niñas, niños y adolescentes gocen y tutelen esos derechos. Es decir, ellos mismos, ellas mismas sean los sujetos de derechos. ¿Por qué partimos de este enfoque? Porque, como lo vamos a ver en la cotidianidad, seguimos pensando que nosotros somos quienes decidimos por este sector de la población. Simplemente, el hecho de decir, está bien que tengas derechos, pero también debes de tener obligaciones. No sé si lo han escuchado en algún momento. Estamos cayendo en una contradicción desde los derechos humanos. Los derechos humanos no se condicionan, pero por alguna razón a la niñez y a la adolescencia se los condicionamos. A veces, en las aulas se escucha de, pues ya con estos derechos, ahora están muy empoderados. Entonces, ¿qué va a pasar con sus obligaciones? Vamos a partir también de esta idea. Cuando decimos que la niñez y la adolescencia son sujetos de derechos, también estamos diciendo que son ciudadanos, son ciudadanas. No, porque no puedan votar por un tema de edad, no se les va a dar también la figura de ciudadanía. Y cuando hablamos de que alguien es ciudadano, hablamos de que puede tomar decisiones, de que incide en su sociedad, de que debe ser tomado en cuenta como cualquier otra persona. Y ahí es donde hay un choque de paradigmas. Es decir, cómo nos han enseñado culturalmente que eran los niños, cómo los tenemos que tratar, cómo nos tenemos que acercar a ellos, cómo les tenemos que hablar. Ustedes decían de chiquilladas, de chabelo. Cómo en ese tiempo estaba pensada la audiencia de niñez y adolescencia de una forma y eso se veía reflejado en los contenidos. Ahora vamos a ver cómo el reto es enmarcar estos contenidos, enmarcar todo lo que hay en medios dirigido a niñas, niños y adolescentes, pero desde este enfoque de derechos. Dicho esto, nada más quisiera que tuviéramos en cuenta, cómo han sido reconocidos muchos de los derechos humanos a lo largo de la historia. Si ustedes toman atención en esta gráfica, vamos a ver que exceptuando los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de la niñez son de los más recientes que fueron acordados de manera internacional. Estamos hablando de 1989. Levante la mano quien aquí nació en la década de los 80. Una gran mayoría de quienes nos acompañan pues pertenecen a una generación en que cuando ustedes estaban siendo niñas, niños, estaban siendo reconocidos los derechos de la niñez. Y si lo ponemos en este margen histórico, pues vamos a ver que hay incluso derechos reconocidos en el siglo pasado u otros en el siglo antepasado. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar? A mirar que no es fácil que la sociedad y la cultura nos manejemos ahora desde un enfoque de derechos. Pero justo el poder que tienen los medios, como ya decíamos, es transformar culturalmente. Entonces, si somos capaces de reflejar un enfoque de derechos en los contenidos, vamos a estar seguramente ayudando a que esta convención sobre los derechos del niño y que da pie a toda la normatividad de la que se va a hablar más adelante, pues en realidad tenga un sentido, un para qué. No es solamente enmarcarnos legalmente en el cumplimiento de algo, sino social y culturalmente encontrar los para qué. ¿Para qué ahora decimos niñas, niños y adolescentes? Pareciera también como una letanía. Vamos a ir viendo también por qué usar el lenguaje de esta forma visibiliza que no es lo mismo estar en la niñez que en la adolescencia y no es lo mismo ser una niña que ser un niño. Pero si no lo empezamos por decir, la transformación también va a ser más complicada. A pesar de que tenemos ya una ley, tenemos el sistema de protección del cual les hablaba, vamos a poder identificar al menos algunas representaciones sociales que siguen presentes en la sociedad. Y aquí ustedes me van a ayudar mucho porque van a poder identificar lo que cotidianamente se dice sobre la niñez y la adolescencia. Una representación social es pensar que este sector de la población es propiedad familiar. Es decir, si hay algo que esté ocurriendo que amenace o que vulnere los derechos de la niñez, la primera respuesta es es propiedad mía. ¿Cómo lo hemos escuchado más cotidianamente en las familias? No te metas con mis niños, son mis hijos y que ese lenguaje o esas frases lo que reflejan es un paradigma, es decir, reflejan una representación social. Hay incluso quienes todavía ven a la niñez y a la adolescencia como una grandeza potencial. En algunos discursos incluso políticos se puede escuchar decir, estamos aquí porque es el futuro de México. Entonces, estamos negando una presencia actual, estamos negando una inversión presente y que es muy fácil de replicarse. Incluso podemos también en estas representaciones ver que les vemos como víctimas o angelicales. Hay incluso una publicidad que no alcancé a ubicar de qué era sobre niñas y niños con discapacidad que decía todos somos angelitos, no solamente quienes tienen discapacidad. Esa es una forma de englobar uno, por ejemplo, decir que la niñez con discapacidad son angelitos, deshumanizarlos y por lo tanto no ser sujetos de derechos. Pero por otro lado decir todos los niños son angelitos, eso también lo hemos escuchado, pero no solamente está en esta parte de victimizarlos, sino que cuando son adolescentes ya no son angelitos, ya son unos chamucos o son unos diablillos. Entonces, esta representación también la vamos a ver reflejada en los medios y reflejada en los discursos. Hay una parte también que tiene que ver con personas, que son personas incompletas, es decir, que todavía les falta para madurar y entonces como les falta para madurar, les falta para tomar decisiones, es decir, ya opinarás cuando estés grande, ¿no? O me vas a entender sobre lo que te estoy diciendo cuando tengas tus propios hijos o cuando salgas de aquí de la casa. Son frases tan cotidianas y que además las dicen personas con las cuales tenemos un vínculo afectivo que nos es muy difícil socialmente desapegarnos o mirarlos desde un distanciamiento. Hay otra que está muy relacionada con la primera que tiene que ver con que le pertenecen y por lo tanto todas las decisiones que se tomen no son del ámbito público. Ustedes a lo mejor les ha tocado mirar en algún restaurante o en alguna plaza pública cuando alguien está disciplinando a un niño o a una niña con un castigo corporal a través de un golpe. la reacción la reacción que tenemos como sociedad muchas veces en estas situaciones puede ser de indignación o puede ser también generacional y culturalmente decir pues no nos metamos cada quien educa a sus hijos como quiere o como puede vamos a ir viendo como que estas situaciones estén ya enmarcadas en una ley general no solamente ya mandatan cierta normatividad ciertos procedimientos y sobre todo una corresponsabilidad social de decir que los niños niñas y adolescentes vivan sus derechos es una responsabilidad de toda la sociedad ya no es solamente el asunto de una institución que podía estar visibilizada como aquella donde decían si le pegas a tu hijo te voy a echar al DIF que también era una frase muy cotidiana porque había una institución que se encargaba de poner orden es decir ahora estamos viendo que hay una corresponsabilidad social de que la niñez sea sujeta de derechos y entonces todas estas representaciones sociales de las que estamos hablando no se borran con un plumazo ni se borran con la creación de una ley o con un órgano público que articule las acciones de todo mundo es ahí donde toma importancia que cuando hablamos de este tema de niñez como sujetos de derechos lo desmenucemos más es decir de qué estamos hablando cuando decimos por ejemplo que la niñez son sujetos en desarrollo ya decía yo no es lo mismo un niño que ve BBC Bothead a un adolescente ya de 16 años y su etapa de madurez y lo que puede explicarse de lo que está viendo es distinto estamos hablando de que son personas que están constantemente en desarrollo y por lo tanto no son una unidad donde podemos decir hay un contenido para niños y entonces solamente hay uno solo otro tema también importante es que hay una autonomía progresiva es decir si son sujetos de derechos si hay una ciudadanía y sin embargo tenemos que ir graduando las decisiones o facilitando una autonomía que sea en función de su edad de su desarrollo y de su nivel de madurez por ejemplo estos corrales que se usan cuando son bebés tienen un propósito cuidarles en un entorno pero darles un espacio de autonomía de movimiento pero es de acuerdo a lo que viven entonces no perdamos de vista estos elementos que también implican que se requiere una protección integral y una protección especial la protección integral es todo lo que tenemos que dar de mecanismos para que los derechos se vivan y la protección especial tiene que ver con aquellas situaciones cuando ya se les violó un derecho y entonces tiene que restituirse el mismo vamos a hablar mucho también sobre el tema de participación no solamente no solamente hablar de que nos vamos a fijar en qué etapa de desarrollo están este sector de la población sino que también es importante involucrarles en esas decisiones involucrarles en lo que están viviendo y tomar opinión para que eso se vea reflejado en lo que las personas adultas y todas las autoridades llevan a cabo y ya decía yo de la corresponsabilidad social no es un tema únicamente de una institución no es un tema solamente de padres madres o de las familias sino que todas las autoridades las instituciones la sociedad todo lo que conforma el estado son corresponsables de lo que ocurre con la niñez y con la adolescencia entonces para hablar un poco más sobre todo esto las acciones que tomamos en cuenta cuando dirigimos contenidos o cuando se involucran niñez y adolescencia en los medios es importante que identifiquen esta situación cuántas veces hemos visto contenidos en televisión a lo mejor que van pensados por ejemplo para adolescentes pero que en realidad los están viendo todavía como en una etapa de madurez menor ¿no? y que entonces no solamente es que se vea reflejado en si estos adolescentes se interesan en los contenidos o no sino si les estamos brindando elementos justo para que pueda haber un aprovechamiento cultural o una situación acorde a lo que se está requiriendo por lo tanto los espacios y mecanismos que se construyen también están relacionados con esto con el lenguaje con lo que visualmente se está reflejando en ello si tiene si tiene esta esta perspectiva de que yo no solamente le estoy hablando a un niño o a una niña sino que estoy tratando de mirar todas estas etapas de desarrollo de igual forma los intereses y las formas de interacción van a variar de una etapa a otra aquí está ejemplificado claramente no es que se rompan las etapas y que de una mágicamente se pase a otra sino que es una transición continua incluso que implica mirar el desarrollo físico el desarrollo cognitivo la madurez emocional pero también el contexto cultural en donde se está desarrollando ese niño o esa niña o ese adolescente por eso también tampoco se trata de ponerlos en una burbuja y de decir se les va a proteger de una manera en la que no van a tener una forma de interactuar con lo que socialmente está ocurriendo con la realidad social pero si esa realidad social es importante que esté mostrada y que esté dialogada desde el enfoque de su etapa de desarrollo vamos a poner un ejemplo muy concreto en esto si se está abordando el tema por ejemplo del divorcio de los padres que es un tema muy cotidiano dado que ahora el divorcio es más común que lo era en otras generaciones una opción que puede ser entendida erróneamente desde la protección a niñas, niños y adolescentes es decir pues no les hables de eso no toquemos ese tema toquémoslo ya cuando tengan 13 años cuando tengan 14 años les decimos que nos vamos a separar o que nos vamos a divorciar justo es hablar de todos los temas que les afectan que son de su interés y que son parte de su entorno social pero en todo momento atendiendo estos elementos y es un reto importante es un reto importante porque desde el paradigma anterior decíamos pues yo sé lo que te conviene y yo sé lo que necesitas y entonces te voy a decir lo que creo que tengas que saber si ahora lo trasladamos a este enfoque de su de sujeción de derechos de ciudadanía es decir todos los temas que te interesan todos los temas que te afectan tienes el derecho de saberlo de conocerlo pero además tienes el derecho de participar en ello y de incidir en esas situaciones entonces a veces por ejemplo en los juzgados todavía es difícil que digan o que acepten vamos a tomarle la opinión a un niño de cinco años cuyos padres se están separando y esa opinión va a ser tomada en cuenta por el juez o por la jueza eso todavía estamos en este enfoque de derechos transitando no perdamos de vista entonces este este elemento importante porque cuando hablamos de participación infantil estamos hablando de que es todo un proceso no es solamente una consulta o hacerles una pregunta y entonces anotar los datos o sacar una una gráfica de ello estamos hablando de que como todo proceso debe de garantizar la libertad de expresión y que también debe de informarle previamente de que se está hablando ya ahorita vamos a avanzando el taller vamos a ver algunos algunas prácticas de medios muy buenas en las que se ve reflejado esto sin que sea un discurso de ahora vamos a ver que la participación de la niñez no se ve a través de los contenidos se ve de la manera en como participan en estos contenidos la niñez como son involucrados como los mismos contenidos pudieron en algún momento haber sido preguntados o explorados previamente y después se ve que están conformados en estos contenidos es ahí donde se ve reflejada la participación porque a veces pensamos que es solamente decir a ver te pregunto y lo tomo en cuenta cuando hablamos de que es un proceso y que es todo un ciclo es decir informo previamente garantizo la libertad de expresión incluso diciendo no querer participar es una forma de participar y además termino informándote en qué quedó aquello en lo que te consulté o en qué quedó aquello de lo que querías o lo que estabas interesado en participar ese es un tema también trascendente y lo vamos a poder analizar en los contenidos de medios ¿está reflejada la participación o solamente está visto como un ente pasivo receptor de contenidos y que no son capaces de transformar lo que están viendo ahora es un poco más habitual por las plataformas interactivas pero cuando estamos hablando todavía de medios en los que no es posible interactuar en un tiempo real ahí es un reto mayor también cómo se ve reflejada la participación no les voy a aburrir mucho con esta parte legal que tiene que ver solamente con que la participación desde la normatividad está mandatada es decir no es un llamado a misa como se dice coloquialmente ahora en tanto función pública o sociedad civil como corresponsables de este tema estamos obligados a garantizar la participación de la niñez que eso lo vamos a ver un poco más adelante a detalle pero no perdamos de vista que ya muchas de estas cosas son obligatorias dejaron de ser una buena intención o una ocurrencia para innovar en los medios para ello contamos con algunos lineamientos que ustedes pueden consultar a detalle pero una manera de resumirlos tiene que ver con que implica incorporar debidamente opiniones individuales y colectivas es importante entrenar la escucha y la interacción con niñas niños y adolescentes todavía podemos tener dificultades para acercarnos para utilizar un lenguaje que sea conector para elegir los temas que pueden ser de interés o transformarlos como yo decía temas que socialmente violencia trata de personas como trasladarlos desde una desde un lenguaje que nos pueda garantizar esta escucha creérnosla como se dice coloquialmente creer que hay una importancia en la expresión de niñas niños y adolescentes no solamente desde el cumplimiento sino garantizarnos desde la creencia propia de que esto realmente transforma la ciudadanía y transforma la vida adulta política de este país es decir construir ciudadanía desde poder decir este vestido no me gusta no quiero ponerme este vestido quiero ir a el armario y decir hoy me siento como para vestir esto o decir de acuerdo a lo que comemos todos los domingos en la casa pues a mí me gustaría proponer algún otro tipo de comida ese tipo de detalles tan coloquiales tan culturales se ven reflejados justo en esta importancia social y ciudadana y nos vamos a dar cuenta también que como pertenecemos culturalmente a una sociedad que aún no está en el enfoque de derechos vamos a ver resistencias y las vamos a poder identificar para poder de alguna manera vencerlas pero no es una receta que solamente por porque unos lineamientos nos dicen que hay que hacerlo por arte de magia se llevan a cabo y lo que nos vamos a encontrar todavía es justo esto que si hacemos una encuesta en la sociedad van a decir claro a los niños hay que protegerles hay que cuidarlos hay un alto consenso en este tema pero en realidad hay una baja intensidad en las acciones que eso lo vamos a poder analizar también en las prácticas que se van a poder ver en este taller como en el discurso podemos decir si nos sumamos a la tarea pero al momento de hacerlo realidad o de bajarlo a acciones es muy poco porque ya vimos hay una visión asistencial de la niñez un evento público de un 30 de abril nos va a enseñar mucho de cómo estamos socialmente todavía viendo a la niñez vamos a regalarles algo vamos a llevar unas pelotas vamos a hacer una situación en la que les vamos a asistir o les vamos a dar cosas muy distinto vamos a ir encontrando prácticas o ustedes mismos pueden ser impulsores de estas prácticas que no solamente se vea reflejada y reflejado este enfoque sino que van a generar una respuesta en la sociedad una resistencia es decir oiga es que fíjese que todos los años aquí hacemos lo mismo traemos un payaso y al final se sortean unos juguetes unos juguetes que a lo mejor entre que uno son dirigidos las muñecas para las niñas y los bélicos para los niños hay esquemas que están tan replicados socialmente tan esquematizados que a veces cuando proponemos algo distinto lo primero que se genera es uy es que eso no se va a poder porque ya estamos ya tenemos al proveedor de los juguetes y además este es decir hay una necesidad de una creatividad en este sentido que no tiene por qué dejar de ser en esencia festejarles atenderles pero que tenga que ver con este enfoque y creo que ustedes podrán ir analizando cómo estas situaciones nos seguimos manejando desde estas representaciones sociales porque además no solamente estamos hablando de esta etapa transversal que yo decía de no es lo mismo tener cinco años seis años ocho años dieciséis diecisiete estamos hablando de que también hay una diversidad en la niñez y en la adolescencia una diversidad que tiene que ver por ejemplo con cómo están visibles o no la niñez con discapacidad no desde el punto de vista asistencial no desde el punto de vista de rehabilitación sino desde justo ser sujetos de derechos y entonces contar con todas las estructuras de accesibilidad cuando yo voy a por ejemplo hacer una encuesta estoy contemplando que puede haber niños sordos o niñas sordas o para acceder a un edificio para poner simple y sencillamente situaciones que puedan garantizarme que las van a que le van a llegar a cualquier niña niño con cualquier tipo de discapacidad o la pertenencia a algún grupo étnico que también puede ser un tema que no está reflejado en ciertos medios o que no está visibilizado desde un enfoque de dignidad humana sino nuevamente decir bueno si en una estructura de dignidad ya por ser niño desde el viejo paradigma te pongo en este nivel si perteneces a un grupo indígena entonces te voy a poner un nivel más abajo o te voy a llevar únicamente cuando tenga que mostrarte como un florero cuando sea un día de las lenguas o un día entonces te voy a poner ahí con tu vestimenta tradicional pero solamente como eso como un florero porque no estamos incluyendo la diversidad desde una visión horizontal sino todavía en estos esquemas que no reflejan esta identidad ya decía yo del género que es clave de no perder de vista lo que implica ser una niña o una adolescente en esta sociedad versus ciertos privilegios que se tienen desde ser hombre este ya lo veíamos la edad y grado de desarrollo el contexto económico y todo esto más muchas otras cosas que no están reflejadas aquí implican mirar a la niñez desde su amplia diversidad y entonces volvemos a los contenidos en medios ¿está reflejada esta diversidad? o en las parrillas programáticas está reflejado todo esto que puede ser de interés o que puede ser no solamente para quienes tienen una identidad que puede ser reflejada desde esta forma sino cualquier tipo de audiencia decir pues yo sé que existe esta amplia diversidad en la sociedad ¿no? yo les preguntaba ¿qué aprendimos? a lo mejor mucha diversidad cultural la aprendimos en los medios pero también la aprendimos dándole un grado de valor si valía más un tono de piel que otro si valía más una identidad sexual que otra eso lo aprendemos también cuando no se refleja esta diversidad en un sentido de igualdad ya nada más lo que hemos platicado hasta ahorita yo esperaría que bastara para decir bueno porque es importante tomar conciencia de esto pero si hablamos también de que cuando identificamos estas representaciones vamos a poder también identificar que juegan un papel importante en cómo acceden niñas niños y adolescentes a sus derechos pues estamos ya hablando también de este rol clave que tienen los medios los medios transforman no solamente la cultura sino también garantizan que se estén viviendo los derechos cuando se cumple todo este enfoque en los contenidos estamos entonces garantizando también el acceso y la realización de los derechos de esta población porque si ya nos vamos a poner en un tono más amplio más macro vamos a ver que hay ciertos temas que son de principal preocupación en nuestra sociedad actualmente y que es importante decirlo lo están viviendo desde esa etapa del desarrollo por ejemplo la maternidad infantil es decir concebir que actualmente puede haber niñas de 11 años de 12 años siendo madres es una falla de todo el estado es una situación en la que el conjunto de instituciones de sociedad estamos haciendo algo para que esto esté ocurriendo y que no solamente está ocurriendo con datos como 8 mil niñas de 10 a 14 años sino que dada la tendencia que tenemos social y culturalmente hay proyecciones al año 2025 que son muy preocupantes y tomamos solamente estos ejemplos el embarazo adolescente como el no garantizar los derechos sexuales y reproductivos nos está también conduciendo a que esa vida sexual que tienen los adolescentes y que la van a tener que no la podemos evitar sino que más bien la estamos abandonando sin contar con información con protección con acompañamiento pues está reflejándose como ya decía yo en el tema de género pues quienes más lo padecen son las mujeres y los datos son también muy alarmantes el tema de pobreza también está relacionado con todo lo que estamos haciendo ahora y nos tiene situados en esta situación en el 2025 que es una meta que también se ha fijado no solamente proyectiva sino para poder implementar acciones desde ahora que cambien esa tendencia pues nos está marcando estos porcentajes de 67.7 vivirán en condiciones de pobreza niñas niños y adolescentes otro tema trascendental es el trabajo infantil y por lo tanto su acceso a seguridad social y otro no menos relevante es la desnutrición ¿qué nos dice esto cuando decimos tomemos conciencia de lo que implica enmarcarnos en un enfoque de derechos en los medios a veces coloquialmente se dice pues es para el lenguaje ¿no? es para que se pueda decir buenos días a todas y todos aunque podamos decir buenos días y con eso estamos diciendo todo o se puede creer coloquialmente ah bueno es para que cumplamos con los lineamientos de participación cada que aparezca la opinión de alguien menor de edad en los medios o se puede pensar también este enfoque de derechos tiene que ver con que yo cuide cuando vaya a entrevistar a un niño ¿no? y que entonces cuide su identidad y si lo vemos así lo vamos a ver o lo vamos a seguir viendo desde un enfoque también muy encapsulado sumarnos al enfoque de derechos desde la obligatoriedad y desde la profesional la profesionalidad que generamos tiene que ver con incidir en este panorama entonces pensemos como desde los temas culturales desde los temas sociales también esta situación se va a empezar a transformar ¿qué pasaría por ejemplo si en temas como embarazo adolescente maternidad infantil se empezara a involucrar a las adolescentes y a las niñas sobre lo que opinan sobre qué viven qué situación de peligro de riesgo identifican y que eso también lo podamos escuchar los adultos es también en esa situación donde puede la participación ser muy importante yo les puedo decir otro otro tema en este sentido que es la justicia para adolescentes adolescentes que desde 15 años están cometiendo delitos graves y que se está buscando que justo tengan una consecuencia jurídica pero que sea también en función de la edad que tienen y que no dejen de pagar socialmente estos delitos que están cometiendo pero entendiendo que desde la adolescencia es muy distinto cómo se juzga la cultura la sociedad las normas las reglas y qué estamos haciendo nosotros como sociedad para que un adolescente de 15 años esté cometiendo delitos de esa gravedad entonces no perdamos de vista esta situación porque dentro de todo lo que hemos ahorita reflejado el núcleo de lo que está viviendo la niñez y la adolescencia es una violencia generalizada y para que no nos perdamos conceptualmente vamos a recordar que es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental que incluye el descuido o el trato negligente así como malos tratos de explotación incluido el abuso sexual todo lo que ahorita dijimos que hay riesgo y que está viviendo la niñez y la adolescencia se enmarca justo en el tema de violencia y la violencia está generalizada en los medios no lo podemos negar está a la vista de la portada de un periódico en un puesto en la foto que pone un periódico en la en su portada dando cuenta de la nota roja y está también como dice el concepto en la omisión es decir en la negligencia en dejar de hacer cosas que también son violencia es como toda esa gama tan amplia y que es importante discutirla y debatirla porque todos podemos tener un punto de vista sobre lo conveniente o no conveniente que es que la niñez pueda saber de que existe violencia saber de que esto está ocurriendo pero siempre la clave va a ser cómo y de qué manera y para qué pero un primer consenso al que podemos llegar supongo es la violencia está presente en toda nuestra sociedad basta subirse un día a la hora pico en el metro y darnos cuenta de que hemos normalizado la violencia de una forma en la que tal vez en otro momento no lo hubiéramos podido como concebir de decir ganar un espacio de este tamaño en el metro nos ha llevado también a normalizar esa violencia entonces si pensamos que cuando hablamos de violencia podemos hablar de muchos tipos también lo vamos a poder analizar en los medios hay tipos de violencia física que es la que todo mundo reconoce y en la que a veces la misma sociedad se queda culturalmente como solamente cuando hay golpes hay violencia pero en realidad ustedes saben perfectamente que hay otro tipo de violencia psicológica sexual patrimonial económica y sobre todo la violencia simbólica es decir todas esas situaciones que no son tan perceptibles pero que son como cuando algo está goteando todo el día en un mismo lugar son imperceptibles pero se va acumulando de una manera en la que nos lleva justo a tener esto tener una violencia que es solamente como yo decía visible muchas veces la física la que es a la mejor aquella que muestra sangre aquella violencia que es muy directa sin embargo tenemos toda una estructura social que es invisible pero que ahí está reflejando normalizando la violencia el maltrato las relaciones de poder la estigmatización por género todo eso que ahorita ustedes van a ver de manera detallada y con casos concretos en términos muy estructurales nos está reflejando esto analizar lo obvio es muy fácil ponernos de acuerdo en lo obvio decir sí que quiten tal programa porque ya se pasaron no está desde esta parte mirar aquellas situaciones que son sutiles pero que a veces son las más cotidianas implican también una capacidad de análisis mayor y una sensibilidad de pensar uno que la violencia no es normal que la violencia nunca va a ser la respuesta para ninguna de las problemáticas que se puedan generar a nivel humano a nivel social y reconocernos como parte de esta cultura porque si nos ponemos también desde una postura moral de decir aquí estoy yo el que refleja lo que es violento allá entonces perdemos de vista que todas las personas estamos inmersas en esta violencia cultural entonces hemos hablado para resumir esta primera parte que hay un enfoque de derechos que ese enfoque de derechos es de muy reciente creación desde lo jurídico y que implica mirar a la niñez y a la adolescencia como ciudadanos y como sujetos de derechos pero que eso no solamente se puede quedar en la obligatoriedad sino que es una construcción cultural que además implica que lo que se refleja en los medios garantice estos derechos y sobre todo que garantice la participación de la niñez y la adolescencia ustedes a lo mejor ahorita con esta primera parte yo les invitaría nada más a que pensáramos de qué manera participo yo culturalmente a uno u otro paradigma de qué manera sigo participando en un paradigma que niega los derechos o que sigue viendo a los niños como angelitos o como incompletos o como el futuro de México y de qué manera si estoy empezando a garantizar esos derechos no sólo desde mi función pública desde mi obligatoriedad sino desde cómo convivo con este sector de la sociedad entonces con esto yo les agradezco mucho su atención su participación sobre todo en la primera parte de sus programas y vamos a seguir discutiendo y hablando sobre este tema muchas gracias muchas por su exposición al maestro Joaquín Torres Acosta nuevamente les recordamos a las personas que nos siguen en vivo a través de internet que pueden enviar sus dudas y comentarios a las cuentas de twitter arroba sipina con doble n guión bajo mx y a la cuenta de facebook arroba sipina también con doble n mx para que éstas sean respondidas por los ponentes en la última etapa del taller ahora proseguiremos con el tema criterios legales y normativos de protección de derechos de niñas niños y adolescentes en el contexto de los medios de comunicación que será expuesto por la licenciada alma meneses bernal integrante de la coordinación de vinculación de la secretaría ejecutiva del sistema nacional de protección de niñas niños y adolescentes antes de comenzar con la exposición me gustaría referir algunos aspectos importantes de la experiencia profesional de la ponente la licenciada alma meneses bernal es egresada de la facultad de derecho de la unam a partir de 2008 trabajó para la oficina de la defensoría de los derechos de la infancia realizando litigio estratégico a favor de niñas y niños víctimas del delito desde 2010 se desempeyó como responsable del área de legislación y políticas públicas en la red por los derechos de la infancia en México en donde realizó así como construcción de propuestas legislativas y normativas en materia de derechos de niñez y adolescencia ha sido ensayista en diversas publicaciones como la infancia cuenta en México infancia y conflicto armado en México informe alternativo para el comité de los derechos del niño y orientaciones mínimas para un proceso de armonización legislativa en favor de los derechos de la infancia en México cedo la palabra la licenciada Alma Meneses Bernal Muchas gracias Pues buenas tardes casi ya a todas y a todos Bueno pues mi colega ya les comenzaba a hablar sobre el paradigma el nuevo paradigma establecido por la convención sobre los derechos del niño este nuevo paradigma se le conoce como paradigma garantista de los derechos de niñas niños y adolescentes la convención sobre los derechos del niño nos establece cuatro principios rectores de los cuales vamos a comenzar a hablar para enmarcar este contexto jurídico mi colega mencionó que no quería aburrirlos con artículos y con normatividad yo me voy a dar el permiso de hablarles de eso espero no aburrirles demasiado prometo hacerlo lo más ameno posible si se aburren por favor alcen la mano y vemos la forma de que esa situación cambie bueno pues el primer principio del cual yo quiero hablarles es del interés superior del niño no sé si ustedes anteriormente ya hayan escuchado hablar de este principio de hecho es de los más renombrados cuando hablamos de niñas niños y adolescentes y se menciona en todos lados todos tenemos que respetar el interés superior del niño así lo dice el artículo cuarto constitucional que establece la obligación para todas las autoridades de garantizar el interés superior de la niñez este principio se encuentra también establecido en el artículo 3 de la convención sobre los derechos del niño pero ¿qué es? ¿qué es este principio? el comité sobre los derechos el comité de los derechos del niño ha desarrollado toda una observación general para tratar de desentrañar el significado y la aplicación del interés superior del niño aunque el principio se denomine así de esta manera en realidad tenemos que visualizarlo nosotros desde nuestro contexto de hispanohablantes como el interés superior de niñas niños y adolescentes no únicamente el niño la traducción en inglés arroja directamente hacia el principio porque ustedes saben que en inglés pues no hay esta distinción de género sin embargo cuando nos referimos a este principio tenemos que tratar de visibilizar también a las niñas y a los adolescentes lo que implica este principio es que todas las autoridades o todos los actores involucrados o que tienen contacto directamente con niñas y niños y adolescentes tienen que cuidar que sus actuaciones en relación a ellas y a ellos siempre prevean o siempre garanticen que todos sus derechos puedan ser ejercidos de manera plena y que en todo momento la decisión que se tome sea la decisión que más beneficie al niño este principio es muy recurrido generalmente en procedimientos del orden familiar o en procedimientos penales pero también este principio debe ser garantizado de manera transversal en todas las actuaciones que tienen que ver con niñas niños y adolescentes ustedes mismos tendrían que preverlo al momento de realizar o de elaborar contenidos o de realizar trabajos en donde se vea involucrada información o que va dirigida a niñas y niños o que involucra la participación de niñas y niños dentro del contenido ¿cómo se va a prever esto? pues ustedes tienen que ser cuidadosos de que sus contenidos no estén vulnerando ningún otro derecho ni ningún otro principio los derechos pues hay cuarenta y tantos artículos que los van denominando pero los derechos de niñas y niños es importante que tengamos en cuenta que son los mismos derechos que tienen las personas adultas es decir no estamos hablando de otra gama distinta de derechos estamos hablando de un solo bloque de derechos humanos los mismos derechos que tienen las personas adultas son los mismos derechos que tienen niñas y niños sin embargo por su condición de edad y desarrollo para que niñas y niños ejerzan los derechos de manera plena tiene que existir una adecuación por parte de las autoridades y también por parte de las personas que tratan con ellas y con ellos esta adecuación pues requiere que nosotros tengamos conciencia del grado de edad y desarrollo que tienen las niñas niños y adolescentes con quienes estamos tratando en la observación general en la observación general número 14 ustedes pueden consultar más a detalle todo lo que el comité de los derechos del niño ha dicho en torno al interés superior del niño sin embargo lo que quisiera yo que se quedaran es eso o sea que para poder garantizar el interés superior del niño necesitamos verificar que las acciones que estamos realizando no estén vulnerando ningún otro derecho ni ningún otro de los principios que vamos a ver a continuación el siguiente principio es el principio de no discriminación en realidad el nombre completo es el principio de igualdad y no discriminación este para el trabajo que ustedes realizan es fundamental porque aterrizándolo concretamente al desarrollo de contenidos dentro de los medios de comunicación existe una preocupación por parte del comité que ha señalado que los medios de comunicación tienen que buscar que los contenidos que se emitan que se elaboren que se desarrollen no sean estigmatizantes para niñas y niños que no construyan estereotipos que puedan resultar discriminatorios en torno a ellas y ellos sin embargo también hay otra otra vertiente hay varias vertientes de la estigmatización y de la y de la discriminación generalmente pensamos que la estigmatización solamente tiene que ver con hablar o resaltar un aspecto negativo de la persona pero más adelante vamos a ver que la estigmatización o la discriminación puede tener diferentes vertientes y posteriormente en la parte final de nuestros trabajos del día de hoy vamos a ver con ejemplos cuáles pueden ser esas vertientes de estigmatización el artículo que prevé el artículo de la convención que prevé este principio es el artículo dos de la convención entonces además de cuidar que los contenidos no sean estigmatizantes o no sean discriminatorios al momento de elegir la construcción de esos contenidos muchas veces tenemos contacto con niñas y niños ustedes en su trabajo cotidiano seguramente para la elaboración de esos contenidos tienen contacto con niñas y niños al momento de ese contacto también es importante que ustedes verifiquen que la forma en que están realizando en un momento dado por ejemplo las entrevistas o están teniendo el diálogo con niños o niñas no resulte discriminatorio para ellos esto cómo puede suceder generalmente para poder desarrollar las entrevistas se elige al niño más blanquito o más güerito o al que habla mejor o muchas veces lo que se hace también es elegir relegar a la persona que tiene alguna discapacidad al momento de la elaboración del contenido o a la que visualmente no encaja o no es lo visualmente más agradable para mí desde mi construcción social esas cosas tenemos que comenzar también a filtrarlas al momento de desarrollar nuestros contenidos sabemos que esto puede contrastar un poco porque finalmente ustedes son los encargados de que la imagen que se saca en televisión que la voz que se emite tal vez por otros medios auditivos sea lo más amable posible o sea lo más bonito posible entonces ¿cómo conciliamos eso? o sea el trabajo que tienen ustedes de desarrollar un contenido estético pero siempre cuidando que el desarrollo de ese contenido estético no redunde en la generación de un contenido discriminatorio ahorita sólo estamos como dibujando a grandes rasgos los temas participación infantil mi colega en su intervención ya les comenzaba a hablar de la importancia de la participación infantil no sé si él le refirió a detalle en qué consistía el anterior paradigma en donde niñas y niños eran considerados como objetos de protección generalmente ¿qué sucede cuando consideramos algo como un objeto? bueno pues yo tengo aquí esta botella este es un ejemplo que suelo dar constantemente entonces este es un objeto ¿cierto? yo decido yo lo bebo lo tapo para que esta botella esté más segura yo decido si la guardo dentro de mi bolsa y si no quiero que me estorbe la dejo por acá para que no me estorbe esa botella y esa botella no me va a decir ah no quiero estar ahí o por favor no me guardes en la bolsa nosotros bajo el viejo paradigma de manera constante bajo la hipótesis de proteger a niñas y niños hemos decidido sobre ellos sin tener en cuenta su punto de vista cuando estamos hablando del paradigma garantista de los derechos de la infancia y estamos hablando entonces de niñas y niños como sujetos de derechos un elemento fundamental para saber que los estamos tratando como sujetos de derechos es la participación infantil el tomar en cuenta las voces de niñas y niños es una de las líneas que nos marca claramente si nosotros estamos dentro del enfoque de derechos al momento de realizar nuestros trabajos todo contenido que desarrollemos tendría que contar con este principio esto no quiere decir que en todos nuestros contenidos van a aparecer en automático las caras los rostros de niñas y niños en realidad la participación infantil va transversalizada incluso desde el momento de decidir qué voy a emitir yo como medio de comunicación la pregunta que dejo al aire es para ustedes es al momento de decidir sus contenidos ustedes llevaron a cabo algún proceso participativo para decidir qué querían escuchar o qué les interesaba ver a niñas y niños al momento de involucrar a niñas y niños dentro de sus programas dentro de sus imágenes ustedes les preguntaron cómo les gustaría expresarse dentro de ese contenido y tuvieron con ellos un proceso participativo qué quiero decir con proceso participativo el artículo 12 de la convención generalmente es el artículo que se relaciona con la participación infantil pero el artículo 12 sólo señala que niñas y niños tienen el derecho a ser escuchados y que sus voces sean tomadas en cuenta sin embargo el proceso participativo o la participación infantil va más allá de sólo escuchar la voz de niñas y niños y reflejar esa voz perdón y reflejar esa voz dentro del contenido que ustedes desarrollen el proceso de participación infantil comienza mucho antes y se ven involucrados otros artículos de la convención que vamos a ver más adelante pero se los voy contando el artículo 16 que habla del derecho a la intimidad el artículo 17 que habla del derecho a la información para que nosotros podamos asegurar que alguien está participando necesitamos garantizar que ese sujeto haya sido debidamente informado si nosotros sólo le damos al niño un guión y le decimos repítelo frente a la cámara eso no es participación infantil la participación infantil comienza desde que yo realizo con mi público infantil a quien va destinado mis contenidos un proceso participativo como pues este puede tener muchos rostros puede tener rostros de consultas infantiles de entrevistas en la calle de simplemente una medición del rating pero tengo que ver como niñas y niños me avisan qué es lo que quieren ver en mi contenido y después de eso si yo decido involucrados involucrarlos al momento de elaborar ese contenido tengo que explicarles cuál es la finalidad de ese programa no nada más darles el guión sino tratar de involucrarlos en la construcción del mismo y posteriormente al momento de que su imagen salga y ellos participen en el programa televisivo entonces yo tengo que ser cuidadoso con que la imagen o cuidadosa con que la imagen que estoy transmitiendo del niño sea una imagen realmente que le refleje no sea una imagen construida claro estoy hablando de un programa tal vez de revista tal vez no estoy hablando de un niño que está realizando una actuación es distinto ahí sí él tiene que representar un personaje ahorita vamos a hablar de eso otro que hay que cuidar en esos casos pero si es si es un niño que va a estar involucrado en ese proceso participativo al momento de presentar un programa no lo voy voy a cuidar que esa imagen que refleja el niño no sea estigmatizante es decir tal vez es un niño que tiene ascendencia indígena o que forma parte de una comunidad étnica entonces voy a tratar de no folclorizarlo ¿no? de no vestirlo con más colores que ni siquiera tal vez pertenecen a la comunidad o a la cultura a la que él está arraigado pero bueno no sé si hasta ahí va siendo comprensible este principio supervivencia y desarrollo bueno pues este principio establecido en el artículo 6 de la convención sobre los derechos del niño y en el artículo 5 a lo que nos remite es a las necesidades básicas ¿no? es decir alimentación salud educación todo aquello que permita al niño desarrollarse de manera adecuada y ustedes se pueden preguntar ¿pero esto qué tiene que ver con mi trabajo? ¿no? bueno pues este principio también tiene que estar previsto en su trabajo en el sentido de que ustedes tienen que tomar en cuenta cuál es el grado de madurez y desarrollo que generalmente tiene el público infantil para quienes van dirigidos sus programas esa es la forma en que se ve reflejado este principio de una manera la siguiente manera es que mi información que la información que estoy transmitiendo en mis contenidos no impacte de manera negativa en el adecuado desarrollo de niñas y niños y que por el contrario como lo dice la convención sobre los derechos del niño y como lo establece incluso la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que mis contenidos logren que se cumplan los fines educativos y de desarrollo para niñas y niños entonces es así como yo voy a asegurar que a través del trabajo que realizan los medios de comunicación se pueda cumplir con este principio bueno pues esto es un poco de lo que ya les estaba yo contando que es dentro del marco normativo hay como una pirámide o jerarquías normativas o legales primero tenemos el marco internacional que es como un gran paraguas como una gran sombrilla de la cual abajo se encuentran protegidos todos los derechos en nuestra constitución pues el paraguas grande se llama convención sobre los derechos del niño la cual marca como este nuevo paradigma garantista y entonces en el artículo 17 de la convención ahí están mencionados ustedes claramente está mencionada la importancia de su trabajo y cómo a través de ese trabajo pues se puede cuidar del bienestar de niñas y niños y por qué aparecen ustedes en este artículo porque este artículo nos habla del derecho a la información ustedes son un elemento clave para garantizar ese derecho son un elemento clave para poder garantizar el adecuado desarrollo de niñas y niños una gran parte de la población infantil tiene contacto con el mundo a través de su televisión ¿no? ustedes de alguna manera están marcando la pauta de los intereses están marcando la pauta también desde el punto de vista que van construyendo niñas y niños a través del reflejo de sus programas por otro lado además de los contenidos que ustedes diseñan y transmiten todos los días también hay una parte pues la publicidad que se encuentra involucrada también con esos contenidos y la cual también forma parte de la información transmitida por los medios de comunicación el comité de los derechos del niño en la observación general número 15 ha manifestado su preocupación específicamente sobre este tema también hay un artículo que es el artículo 246 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que señala algunas pautas para medir que esa publicidad no sea dañina para niñas y niños por ejemplo que niñas y niños no sean presentados como objetos como objeto sexual y yo creo que esas pautas no únicamente aplican para la publicidad sino también aplican incluso para monitorear nuestros nuestros contenidos que no promuevan la desigualdad y que no promuevan conductas bueno ahí desarrollan una serie de conductas como acoso robo abuso pues yo lo resumiría que esa publicidad y que tampoco los contenidos emitidos en medios promuevan conductas violentas hace un momento Joaquín ya les hablaba de las dimensiones de la violencia y cómo incluso se encuentra normalizada y generalizada en nuestras vidas pues lamentablemente también dentro de lo que vemos y escuchamos a través de los medios de comunicación se encuentra normalizada se encuentra dice hay una frase que señala bueno si quieres esconder algo ponlo a la vista de todos pues a veces así pasa eso que ponemos a la vista de todos justamente como todos lo estamos viendo pues nadie le presta o a nadie le representa una alarma yo agregaría un punto más que no está contemplado dentro de la ley federal de telecomunicaciones pero que sí forma parte del estándar internacional y que el comité señala en esta observación general y tiene que ver con que la publicidad tampoco sea de carácter engañoso y esa palabra seguro ya la han escuchado muchísimas veces ¿no? cómo la publicidad también puede propiciar o obstaculizar el adecuado desarrollo de niñas y niños pues sobre todo en los productos que tienen que ver con alimentación es todo una es todo una pues un impacto directo y negativo a los derechos entonces bueno yo no sé si aquí en este público que hoy nos acompaña haya gente que decida sobre pautas de publicidad o que elija los contenidos de la publicidad pero sería importante que aunque ellos forman o tienen un papel relevante para poder llevar a cabo nuestro trabajo o bueno el trabajo que ustedes realizan se tuvieran pautas dentro de sus empresas para poder cuidar que la publicidad o la información que llega a niñas y niños sea lo más veraz posible que no sea estigmatizante que no sea violenta y pues que en ningún momento hipersexualice a niñas y niños o que no se les mire como un objeto sexual entonces bueno vamos a la siguiente lámina bueno los artículos vamos vamos bajando entonces hablamos del estándar internacional que es la convención sobre los derechos del niño también yo le refería al principio la constitución la constitución establece en el artículo cuarto el interés superior de la niñez pero también por otro lado está está cuidado dentro del artículo 16 el derecho a la privacidad ajá y por más abajo de la constitución viene entonces la norma siguiente que es la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes esta ley general es de reciente creación fue emitida en el 2014 fue publicada en el 2014 y lo que intenta esta ley es recoger todos los derechos establecidos en la convención pero poner mecanismos a nivel país a nivel nacional para poder cuidar de esos derechos es decir que los derechos ya no se creen solamente como en una bonita carta de deseos sino que establece mecanismos específicos que ahorita me llevaría toda una mañana a desglosarles no quiero hablarles de eso sino quiero que ustedes se queden con estos tres artículos que es el 77 el 79 y el 80 y prácticamente estos artículos hablan del derecho a la intimidad de niñas y niños también hablan de la realización de las entrevistas cuando se tenga que realizar alguna para los contenidos en medios de comunicación y también hablan aquí me falta un artículo no sé si está en la siguiente lámina pero también habla sobre cuál es el órgano encargado de sancionar en caso de que se vulnere el derecho a la intimidad o se ponga en riesgo a niñas y niños dentro de la información que se está dando en un medio de comunicación que es el artículo 145 si no mal recuerdo entonces pues hay varias cosas que ustedes como medios de comunicación pueden hacer para no violentar los derechos de niñas y niños además de tomar en cuenta los principios establecidos en la convención y es bueno la protección a la intimidad esa está establecida en el artículo 77 y la infracción está dentro del artículo 148 148 perdón corrijo había dicho 145 entonces el derecho a la intimidad ¿qué quiere decir la protección del derecho a la intimidad? bueno pues garantizar que las imágenes y datos que se difundan no no representen un riesgo para para niñas y niños pero sobre todo han escuchado estas pautas como no mostrar el rostro de manera directa es como el más conocido que el rostro de niñas y niños no se vea incluso a veces distorsionar la voz pero aquí vamos un poco más allá la protección del derecho a la intimidad va muy ligada al siguiente esquema la protección al derecho a la intimidad está muy ligada con la no difusión de datos personales esta es otra forma de vulnerar la identidad pero incluso si dentro del programa que estoy transmitiendo de la nota paso la casa del niño o a la familia o a los hermanitos tal vez no estoy pasando el rostro del niño pero estoy dejando ver en toda mi imagen y en todo mi cuadro todo su contexto o elementos a través de los cuales él podría ser identificado o incluso hay notas en donde les graban afuera de la puerta de su casa eso es una vulneración directa al derecho a la intimidad la difusión cuidar no difundir datos personales garantizar que la imagen que se pone de niñas y niños no ponga en riesgo su vida o su integridad física ¿en qué casos podemos ver más esto? generalmente se ve en casos de niñas y niños víctima o en casos de niñas y niños o adolescentes que tienen algún conflicto con la ley penal ustedes recordarán el caso del ponchis el cual fue nombrado el niño sicario por la mayoría de los medios de comunicación entonces van a desglosar esta forma de estigmatización más adelante con ejemplos pero quiero hacer ver que la forma en que se transmite la imagen de una persona aunque hubo medios cuidadosos que blurearon su imagen y todo o sea había medios que contaban incluso su historia de vida cuando en realidad eso no o sea los datos sobre su madre o sobre el lugar donde él asistía a la escuela no eran relevantes lo que era relevante era más el contexto de violencia en el que él se encontraba y eso muy pocos medios de comunicación hicieron referencia lo que lo que sí ocurrió es que pues se violentó o sea al principio sobre todo de la nota se violentó su derecho a la intimidad muchas veces no se fue cuidadoso con la imagen entonces eso se le ponía en riesgo le ponía en riesgo su integridad se difundía su nombre completo y bueno el último criterio es que no se promueva la estigmatización pues era el nombre era el niño sicario difícil no difícil no promover la estigmatización ¿no? entonces estas son las cosas que ustedes podrían hacer o más bien tendrían que hacer de acuerdo al marco nacional internacional no difundir datos personales proteger el derecho a la intimidad no estigmatizar y no transmitir imágenes que pongan en riesgo la integridad física o emocional o incluso moral de niñas y niños ahora al momento de realizar entrevistas existe toda una serie de criterios también estos criterios ustedes los se van a encontrar más desglosados en el artículo 226 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión en otras ocasiones nos permitimos darle lectura pero ahora en razón del tiempo no lo haremos pero les pediría que puedan consultarlo además existen unas directrices de UNICEF que se llama directrices de UNICEF para la obtención de información o para la transmisión de información sobre niñas y niños esas directrices les van a desglosar de manera mucho más viva cómo pueden ustedes hacer esa interacción con niñas y niños para el momento de obtener información para el desarrollo de sus contenidos ya sean contenidos de entretenimiento o entrevistas yo que las he revisado les puedo decir que pueden aplicarlas para diferentes modalidades de contenidos entonces les invito a que puedan revisarlas con más detenimiento a ver vamos a ver qué más tenemos bueno justamente aquí hago referencia al artículo 223 o sea estos dos artículos son los dos que pueden consultar con más detenimiento son muchísimos incisos los dos desglosan uno de ellos tiene que ver más con televisión restringida entonces ese quizá no aplica para el público con el que contamos hoy pero yo les invitaría a que pudieran revisar ambos porque en realidad son criterios válidos que tendrían que aplicar los medios de comunicación para poder cuidar sus contenidos en torno a niñas y niños y aquí les hablo más de las vertientes de estigmatización les hablaba hace un momento que generalmente estamos acostumbrados a ver la estigmatización o la discriminación solamente asociarlas únicamente con el factor negativo de la apariencia física o de la lengua pero eso es porque también esos son los criterios que tenemos involucrados al momento de pensar en discriminación pero en realidad la estigmatización que ocurre en torno a niñas y niños tiene que ver con ese viejo paradigma del cual ya les hablaba mi compañero y el cual yo empecé a mencionarles también hace un rato y era cómo estamos mirando a niñas y niños en nuestra vida cotidiana seguimos mirándolos como incapaces seguimos mirándolos como pequeños como menores como o a los adolescentes como terribles como insufribles o sea son palabras que generalmente utilizamos y las cuales también se ven reflejadas y repetidas en todas las acciones que realiza el Estado pero mucho más aquellos que tienen que ver con el reflejo de esas imágenes que son ustedes entonces repetición de estereotipos es la primera vertiente eso en estereotipos de género suele ser muy marcado las niñas de rosa los niños de azul la niña tiene que verse tierna y linda el niño tiene que verse como mucho más deportivo o la niña tiene que verse o la adolescente tiene que verse muy maquillada y el niño que se vea pues con tenis mucho más mucho más casual la sublimación cuando no hablamos cuando hablamos de niñas y niños no de adolescentes generalmente pensamos en angelitos es que ellos son inocentes es que todos los niños son buenos y entonces es que él es pequeñito y entonces puedo dejarlo como en la esquina de esta escena él está ahí pero es la repetida historia nosotros le decimos disculpenme la expresión pero del niño florero el niño forma parte casi casi de la decoración porque no es la parte central de la historia o cuando es la parte central de la historia entonces solemos colocarlo también como el indefenso únicamente cuando en realidad para niñas y niños hay todo un mundo ahí por explorar en cómo están mirando específicamente cada cada panorama yo les preguntaría también es una pregunta al aire no me necesitan contestar pero en el desarrollo de sus contenidos ustedes tienen involucrados equipos multidisciplinarios me refiero pedagogos algún psicólogo especialista en infancia alguien que pueda entender mucho más cómo funciona el mundo la creatividad de niñas y niños es que puede sonar no estoy tratando de incriminar nada a nadie pero puede sonar como una cosa muy loca pero si tengo 10 minutos para decidir mi contenido y media hora para elaborarlo ¿a qué hora quieres que me dé tiempo? pues por eso es importante tener involucrada gente especialista con esas miradas es que hay un gran grado de responsabilidad de la información que ustedes transmiten entonces es importante que el niño no nada más aparezca como el angelito de la historia sino que comencemos a variar ese estigma en torno a niñas y niños y los convirtamos en actores mucho más activos y mucho más protagónicos dentro de nuestros contenidos ahora la criminalización esa sucede mucho más con las personas adolescentes pues ya les refería el caso eso es en el en el sentido noticioso pero ¿cómo hacemos que también dentro de las historias que contamos no únicamente en las noticiosas el adolescente no siempre sea el rebelde el adolescente no siempre sea el problemático o la adolescente o la adolescente no sea siempre este la la víctima ¿no? porque ese también es un esquema recurrente cuando hablamos de género las mujeres adolescentes siempre aparecen como las víctimas ¿cómo hacemos también para que el adolescente pueda tener una voz participativa pero que no se confunda con la voz de un joven adulto es decir con la voz de una persona que oscila entre los 18 y los 20 y tantos años porque eso es muy muy común se confunde la imagen de las personas adolescentes con las de adultos jóvenes y entonces es muy común ver en los contenidos diálogos que supuestamente son de adolescentes pero en realidad están replicando historias que viven personas mayores de 20 años eso hay que revisarlo por eso les digo que tienen que contar por lo menos con una persona que si haya tenido contacto directo con personas menores de 18 años o sea con niñas niños adolescentes y la invisibilización de las voces de niñas y niños la invisibilización de las voces de niñas y niños esto es como la otra cara de la moneda porque habitualmente cuando empezamos a hablarles a las personas de derechos de la infancia esto nos sucede en todos los planos de trabajo cuando les hablamos de los derechos de los niños y los derechos de la infancia y el nuevo paradigma y que hay que dejarlos participar y que a la vez hay que dejarlos participar pero hay que protegerles y que requieren una adecuación dentro de sus espacios y dentro de sus trabajos la gente generalmente opta por mejor no me meto con el tema creo que es demasiado confuso mejor involucro a niñas niños y adolescentes en lo que voy a desarrollar porque no es que si la riego tantito pues después voy a ser señalado y entonces también pasa cuando hablamos de protección sobre todo en las personas que que desarrollan contenidos noticiosos pues mejor ya ni siquiera tomo el testimonio del niño o la niña porque si lo voy a poner en riesgo tal vez la mejor forma de protegerlo sea pues no mostrando su testimonio no señalando nada y entonces caemos en el otro extremo invisibilizamos la voz la idea es como protegemos sin invisibilizar es decir protección no significa invisibilizar y visibilizar no significa exponer esa es una frase que creo que nos tenemos así que meter interiorizar visibilizar no es exponer ajá pero proteger no es invisibilizar como lo conseguimos pues tal vez voy a decir una frase que suena como muy retórica yo creo que mirando a niñas y niños como seres humanos es decir poniéndonos en el zapato de niñas y niños y esto para mí es muy claro cuando dialogo con niñas y niños cercanos a mí si a mí no me gustaría que me hablaran a gritos pero tampoco me gustaría que no me miraran ¿no? o sea yo como persona adulta entonces ¿por qué puedo pensar que a ellos sí les agrada? ¿por qué la mayoría de la gente piensa que entonces al niño le gusta ser invitado a su programa televisivo y quedarse el resto de su programa en una butaca? si a la persona adulta lo que le gustaría es ir y participar o ¿por qué? yo creo que otra forma es tratar de mirarlos pero no hacer que se parezcan a nosotros en todo es decir ¿por qué pretendo hacer si estoy haciendo un programa para niños que el niño aparezca como adulto? es una línea muy delgada y estoy tratando más bien de incitar a las reflexiones si estoy haciendo un programa para niños lo más adecuado sería mostrar a niños siendo niños no a niños imitando adultos claro a los adultos nos encanta ver a los niños imitándonos ¿no? porque nos parecen graciosos pero lo que necesitamos es mucho más contenido que llegue a ellas y a ellos contenido que los forme contenido que garantice su interés superior que garantice su adecuado desarrollo entonces necesitamos contenido que les sirva que les sirva para expresarse pero también para formarse no sé si hasta aquí más o menos haya sido como clara mi exposición o si tengan alguna duda y tal vez podamos abrir el micrófono para dos intervenciones hablaba algo muy importante de la imagen que se utiliza de los niños vámonos hasta 1973 que empezó el gobierno en ese momento empieza con una campaña para hacer donaciones para alimentos para hacer donaciones de juguetes y de medicamentos a los niños en algunas regiones del sur hablamos de Veracruz hablamos de Tabasco hablamos de Oaxaca y de muchos lugares en donde hay demasiadas zonas indígenas pasa ¿qué es lo que se busca? de acuerdo a un estudio que se realizó precisamente en Estados Unidos es la sensibilidad del ser humano es hacer conciencia y esa campaña ya se ha hecho durante décadas en nuestro país si vamos a recaudar fondos debemos de poner a personas tristes a personas que están pasando hambre personas con capacidades diferentes es una forma de sensibilizar pero todo va evolucionando en la vida y aquí qué bueno que se tocaron los derechos porque en algún momento quizás ese niño que se le tomó esa foto con el tiempo se va a ver no va a ser muy agradable para él y parece mentira pero está marcado que si algo que tú viviste en tu niñez no lo superas en la adolescencia cuando eres una persona adulta llega un momento que se puede ocasionar un conflicto mental entonces esta situación ya se viene dando por más de cuatro décadas y qué bueno que a través de las redes sociales o con campañas en donde le demos un giro diferente porque uno puede ser una persona sensible y tener sentimientos pero tampoco hay que caer en la humillación de un ser humano aquí hay algo importante hay que respetar y si de ahí el respeto nos lleva a los valores y si nosotros entendemos los valores es una cadena que nuestros hijos también lo van a entender pues por ahí empieza todo la sensibilidad en las cuestiones de las imágenes de los niños de esa forma tan siento yo un poquito agresivas ok gracias por la intervención ¿alguna otra intervención antes de hacer una reflexión final en torno a esto que están mencionando? Hola ¿qué tal? Buena Hola Buena mañana soy Javier García director de televisión de la Corte B es el medio público de Oaxaca creo que algo interesante sobre esto es que también dentro de los medios públicos nos acerquemos a las instancias expertas en este tema en este caso Sipina que cada hay en distintas regiones en Oaxaca se llamó CETNA primero y ya después se convirtió en Sipina y es la parte donde tienes que asociar también tus códigos de ética este tipo de situaciones tienes que generar también las documentaciones necesarias para sustentar este tipo de cambios y no dejarlo a las buenas intenciones entonces lo tienes que asociar desde tu ley de creación de tu medio público lo tienes que asociar desde tu código de ética y sobre eso que estén asociados a final de cuentas estas nuevas variantes o modificaciones a la ley que viene tanto en el IFT como en las directrices que nos da RTC asociado a eso tienes que acercarte a los expertos y generar contenidos con los expertos que a final de cuentas también hay que asociarlos bien a qué es lo que queremos mostrar en televisión el tema puede ser que la gente sea muy docto en el tema pero a la hora de aterrizarlo a la televisión también ellos se tienen que acercar a los expertos en el caso de la corte B tenemos ahorita en el área de televisión dos programas que se hicieron con respecto a este tema uno se llama CETNA TV se hizo completamente con el objetivo de hablar de los derechos de niñas niños y adolescentes donde es una mesa bueno un espacio de diálogo no una mesa un espacio de diálogo donde se invitaban a los distintos personajes que intervienen en este caso eran niñas niños y adolescentes que iban al estudio con el mismo uniforme de su institución y platicaban sobre qué es lo que entendían sobre los derechos el lenguaje se cuida mucho por eso también acercarnos tiene que ser un lenguaje incluyente y que maneje las directrices que está planteando aquí el siguiente programa que se hizo es metamorfosis este programa habla de la sexualidad humana asociada a los derechos de las niñas niños y adolescentes igual en un espacio de diálogo donde también se hacían cápsulas se hacían entrevistas intervenciones de distintos niñas niños y adolescentes en sus espacios de las escuelas en parques públicos en espacios públicos pero creo que se tiene que asociar mucho con la documentación que generas para que sea tu directriz bajo lo que te vas a ir guiando durante tu recorrido al hacer las producciones infantiles creo que esa sería mi aportación muchísimas gracias muchísimas gracias voy a hacer una reflexión final solo para tratar de cerrar con estas dos ideas que me parecen muy importantes la primera que mencionaba el compañero como la televisión ha construido como esta serie de programas involucrando a los niños y aquí pues generalmente lo que se utilizaba era la minorización o la sublimación sobre todo para usar a los niños en estas campañas de recabación de fondos pues todo todo este paradigma más bien todas estas ideas eran parte del viejo paradigma en donde bueno los niños son pequeños necesitan ser protegidos y necesito mostrarlos así para que den tristeza y entonces cumplan con ese cumplan con ese papel era una idea bien redonda lo que necesitamos es necesitamos mostrar las realidades que viven niñas y niños cuidar de su imagen justamente para que un niño que en unos años es adulto pero eso es si es adulto pero ¿qué pasa con el niño que siendo niño a los tres días se ve en esa imagen ¿no? o unos años después siendo adolescente es decir también es importante cuidar a niñas y niños por lo que son ahora no por lo que van a ser mañana esa idea de cuidar a niñas y niños por lo que van a ser mañana es parte del viejo paradigma hay que cuidarlos por lo que sienten ahora yo creo que a nadie le gustaría aparecer en una imagen dando lástima entonces eso forma parte del viejo paradigma es la construcción de esas imágenes son previas a la convención la convención plantea una nueva imagen en torno a niñas y niños y a mí me parece me parece excelente su intervención me agrada muchísimo que justamente la sensación que se genere es esa la de la importancia que ustedes tienen al desarrollar el trabajo que ustedes realizan entonces pues muchas gracias en cuanto a lo que mencionaba el compañero yo les había dicho que la ley general de niñas de derechos de niñas niños y adolescentes establecía una serie de mecanismos me agrada mucho la idea de que en la televisión de Oaxaca se haya tenido tan presente la participación de lo que en ese momento era el consejo el consejo de derechos de niñas niños y adolescentes el CETNA actualmente el CETNA se ha transformado en SIPINA el SIPINA es el mecanismo que se ha generado a partir de esa ley para poder construir políticas públicas a favor de la infancia en ese momento el CETNA era de los más avanzados consejos de los más fuertes ahora la idea es que exista este mecanismo en todo en todo el país que cada estado tenga SIPINA que exista un SIPINA también existe un SIPINA también a nivel nacional hay una hay una última intervención perdón sí José Sánchez del Instituto Mexicano de la Radio es que no te veía por la cámara me está tapando la cámara yo creo que los medios públicos estamos como muy conscientes de toda de todos estos lineamientos que tendríamos que seguir o tenemos que seguir para el trato hacia para con los niños la cuestión la cuestión es que nos estamos enfrentando a medios comerciales que siguen utilizando estas fórmulas ¿no? en las que se estigmatizan a los niños ¿no? que este acabamos de vivir una situación aquí en la Ciudad de México justamente con lo de los sismos donde se generó toda una historia en torno a una niña que ni siquiera existió o quién sabe qué haya pasado ahí la cuestión aquí es que creo y reitero la situación en la que nosotros como medios públicos hacemos todo un esfuerzo para poder llevar contenidos de calidad que no pongan o alteren o generen alguna situación que tenga un beneficio en contra para nuestros niños ¿no? yo creo que aquí la reflexión que tenemos que hacer como medios públicos es de qué forma captar nuestras audiencias para que nuestros niños o los niños que queremos jalar para que vean o escuchen nuestros contenidos sean de calidad para atraerlos porque estamos luchando contra violencia estamos luchando contra series infantiles donde muestran a niños prácticamente como pequeños adultos y desgraciadamente los niños están enfocados en observar y en tener muy claro esta cuestión de estar viendo ese tipo de programas ¿no? yo creo que tendríamos que trabajar tal vez de alguna u otra forma nuestros contenidos para poder captar esa tensión ¿no? sería hasta aquí mi comentario sí muchas gracias José yo entiendo perfectamente las personas que estamos involucradas tratando de promover este paradigma entendemos que justamente por ahí va la preocupación ¿cómo hacemos para que esto no resulte como en detrimento del trabajo que realizamos sino por el contrario sirva para que verdaderamente llegue al público que nosotros deseamos y yo les diría que la respuesta está en la participación infantil yo sé que de manera natural incluso como seres humanos podría resultar mucho más atractivo llamativo más bien por morbo los contenidos violentos y que o estas este tipo de contenidos que pueden resultar estigmatizantes y que por morbo son llamativos para la mayoría de la población pero a lo que responde mucho el televidente o el vamos yo no sé no soy no soy digamos productora dentro del medio de comunicación pero lo que responde muchísimo una niña niño o adolescente es haberse reflejado e involucrado si a mí algo me refleja yo inmediatamente me siento atraído si ustedes pueden ver y analizar más adelante los ejemplos que se les van a poner de buenas prácticas que fueron recuperados del trabajo que ustedes mismos realizan lo que van a darse cuenta y va a ser muy intuitivo es que aquellos programas que resultan más atractivos son los que tuvieron verdadero involucramiento de niñas y niños yo creo que lo que mencionaba el colega hace un momento de cómo al niño se le invitaba al estudio pero no a un niño hablar de un guión prefabricado sino incluso yendo con su uniforme de escuela si ustedes se remiten a su infancia y tuvieron alguna experiencia de ir a algún programa la posibilidad de haberse involucrado dentro de ese programa era podía ser fascinante entonces en la medida que desarrollen ustedes procesos de participación infantil para la construcción de sus contenidos yo pienso que va a ser mucho más sencillo llegar a ese público tal vez no al adulto entonces por ejemplo allá tenemos una intervención ¿qué tal? buenos días soy Elizabeth Hernández directora de televisión del Instituto Morelense y como comentaba el compañero si bien nosotros como medios públicos estamos preocupados por garantizar de alguna forma nuestros contenidos a través de buenas prácticas ejemplo de ello estamos aquí en este taller para saber qué hacer y cómo hacerlo bien ¿qué hace Sipina en este en este contexto porque ustedes son el sistema conformado para que coordina la obligación de garantizar los derechos ¿no? sí ¿qué hace como máximo órgano de decisión política en la materia para que esto estos niños no se vean afectados niños niñas y adolescentes por los medios públicos es decir ¿tienen ustedes la autoridad máxima para garantizar entonces ¿hay algún tipo de amonestación para los medios comerciales cuando exponen en situaciones indebidas a los niños? Ok pues me parece muy pertinente la pregunta para esta etapa de la charla miren el Sipina que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños Adolescentes es el ente coordinador de la política pública es decir lo que se hace en ese espacio de coordinación es tratar de articular a todas las secretarías de Estado para que sus políticas públicas visibilicen a la infancia y sirvan para emprender acciones para garantizar derechos para garantizar todos los derechos Sipina Nacional está dentro de Secretaría de Gobernación ahí mismo también tenemos contacto con los mecanismos y los medios regulatorios del sistema de comunicación del sistema de televisión y radio entonces lo que tratamos es de caminar o de avanzar en carreteras pues paralelas pero que a la vez están interconectadas es decir que tienen un solo destino que es hacer que en el caso de lo referente a medios de comunicación pues que los contenidos sean lo mejor posible para llegar a niñas y niños entonces por un lado estamos tratando de revisar la normatividad y de reunirnos con las personas que sí tienen la posibilidad de modificar dicha normatividad por otro lado brindamos este tipo de charlas y asesorías con la gente que tiene contacto directo con los contenidos pero también en un momento dado con niñas niños y adolescentes para elaborar esos contenidos y a su vez pues sí hay sí hay una hay un planteamiento de sanción establecido en el artículo 148 que tiene que ver con la vulneración del derecho a la intimidad es el artículo 148 establece que se va a generar una sanción de carácter administrativo es decir multas y a su vez el pues quien tiene esa atribución directamente es secretaria de gobernación las hay diferentes formas de de sanción en el caso del derecho a la intimidad es ese artículo pero qué pasa con el tema de estigmatización y discriminación si se identifica un contenido discriminatorio es otro órgano quien podría revisar ese contenido que es CONAPRED que tiene o incluso las comisiones de derechos humanos tanto la estatal como la como la nacional para el tema de derecho a la intimidad si es secretaria de gobernación y es a través de multas porque tiene que ver con el incumplimiento a la difusión o a la prohibición de difundir datos personales o imagen o hacer mal uso de la imagen cuando es el tema de la estigmatización la criminalización tiene que ver más con un tema de análisis profundo en materia de derechos humanos y del respeto al principio de igualdad y no discriminación no sé si eso más o menos responde la pregunta el tema es muy amplio yo pienso que ahorita que comiencen a ver los ejemplos y sobre todo comiencen a verse reflejado en la selección de buenas prácticas ustedes van a poder hacer clic con muchas ideas y bueno pues con esto me despido espero que haya sido de utilidad para sus trabajos mi intervención y que tengan una excelente tarde y pues sigamos trabajando por niñas niños y adolescentes gracias agradecemos la exposición de la licenciada Alma Meneses Bernal concluidas las dos primeras exposiciones tendremos un breve receso de 10 minutos para posteriormente continuar con el taller los vemos en un ratito chau chau